Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del Cueto de la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. Saludamos Horacio Verbisky, Josefina Bollis y Marcelo Figueras. De este lado, del lado de adentro del estudio, del lado de afuera del estudio, Pablo Bin y Erroló Fernández, en la operación y en la conducción. En una mañana muy bonita, por lo menos por aquí, por los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. De un día que es como doble o triplemente domingo, digo, porque no solo es domingo, sino que además es domingo en el medio de un largo, este fin de semana. Y además es el Día de la Madre, por eso aprovechamos para saludar a todas las mamás, a las que ya no están con nosotros y por supuesto a las que están. Horacio Verbisky, bueno, literalmente, ¿no? Ya entramos en la cuenta regresiva. Y sí, falta una semana nada más. Una semana para la elección presidencial. Esta elección es la décima elección presidencial desde que terminó la última dictadura. Y, bueno, la campaña electoral está que hierve. Lo mismo que la cotización del dólar y lo mismo que los precios al consumidor. Pero además, a esto se le suman una cantidad de cosas, filmaciones con teléfonos celulares, denuncias en los tribunales, fallos judiciales, allanamientos con secuestros de documentos, difusión de escuchas clandestinas, que procuran golpear, digamos, a las tres fórmulas más votadas en las primarias de agosto. Y además, bueno, la situación económica como prospectiva, es decir, la sequía no afloja del modo en que lo preveía Massa. Esto todavía no se ha incorporado, digamos, a la conciencia pública, pero no falta mucho para que se incorpore. Ya se perdió parte del maíz temprano. Y las lluvias que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional son tan escasas que amenazan el cultivo de trigo y de cebada. Y hasta la soja está en peligro. Bueno, además, también hay, como corresponde al final de campaña, golpes de efecto. Como el anuncio de que Horacio Rodríguez Larreta sería el jefe de gabinete, en caso de que quien lo venció en las primarias, Patricia Bullrich, llegara a la presidencia. Ha habido bastante análisis sobre qué significa esta decisión anunciada ayer. A mí me parece que implica el reconocimiento de que ella no estaba reteniendo el 11% de los votos que Rodríguez Larreta obtuvo en las primarias. Y sin eso, las chances de entrar al balotaje desaparecían. Bueno, yo vengo diciendo hace varios programas y varias notas que no hay que dar por muerto a nadie en esta elección. Y que Bullrich no desaparece como posibilidad de llegar al balotaje. Ahora, digamos, Macri usó a Bullrich para debilitar a Rodríguez Larreta. Si entre ellos hay una odiosidad inocultable. Y la interna feroz entre Bullrich y Larreta explica el mal desempeño de Cambiemos en las primarias. Es decir, un año atrás, Rodríguez Larreta era el casi presidente. Bueno, se fue desinflando a medida que pasaban estas cosas. Y ahora, Macri está repitiendo el mismo juego. Pero, digamos, en este momento está usando a Milley como tijera para cortarle las alas a Bullrich. ¿Esta convocatoria que ella hace a Rodríguez Larreta como jefe de gabinete y que él acepta inmediatamente? No, inmediatamente no. Le llevo unos días de meditación, ¿no? Y, digamos, la pregunta es, si no, ¿a dónde voy? Bueno, esto fortalece a Bullrich frente a Massa, y sobre todo por la propuesta de Massa de Unidad Nacional, que evidentemente comprendía a sectores muy próximos a Larreta, si no al propio Larreta. Ahora, la fortalece frente a Larreta, va frente a Massa, pero la debilita ante el discurso de extrema dureza de Milley. Ahora, al mismo tiempo, acentúa, digamos, el nuevo perfil de la campaña de Cambiemos, que a mí me parece inteligente. Me parece que la actual campaña de Cambiemos, de mostrar la única fuerza con equipos competentes para cumplir sus promesas, es una de las dos campañas más inteligentes. La otra me parece la de Santoro, sin imágenes, sin fotos del candidato, con mensajes conceptuales, ¿no? Digo, un... Un alumno, un estudiante, una vacante, ¿no? Exacto, subte todo el día y cerca de tu casa, es decir, propuestas programáticas bien presentadas, ¿no? Ahora, esto, digamos, a Bullrich además le viene muy bien en el momento en que Carlos Melconian se está enredando con sus propias piernas o con el cable del teléfono. Ahora, anoche estuvo en el programa de Mirta Regan, ¿no? Con la Bullrich. Parece que seguía enredándose con el cable del teléfono. Sí, sí, fue impresionante. Ahora, en el oficialismo hubo quienes hicieron campañas en las primarias señalando que no había diferencias entre Bullrich y Larreta. Que a mí me parecía una campaña errónea. Ahora, esa gente que hizo esa campaña en ese momento, ahora, yo creo que deben estar dudando. El regocijo, porque se demostraría que ellos tenían razón, y la preocupación. Porque Larreta le va a comer votos que Bullrich no les comería. O por lo menos teóricamente, porque la verdad es que... Digo, en cuatro décadas de postdictatoriales, nunca hubo menos confianza en las encuestas que ahora. Digo, a lo sumo, una vez que se termine el escrutinio, se podrá acotejar quién se equivocó menos. Pero, por eso nosotros no publicamos encuestas, ¿no? Ni las que nos gustan, ni las que nos disgustan, ¿no? Porque son carne de operaciones, no sirven para prever nada. Ahora está la nueva modalidad de hacer promedio entre todas las encuestas. También, también, sí. Bueno, eso puede ayudar, pero tampoco... Pero, digamos, no tiene nada de científico eso, ¿no? Si están todos cerrados, lo único que haces es achicarse un poquito el error, pero insistís en eso. Bueno, pero, digamos, de acuerdo a las leyes de la estadística, te aproximás a un valor más realista. Bueno, en ese contexto en el que las encuestas merecen calificativos como los que en mi ley dedica a los políticos y al peso, los principales medios de comunicación y las redes antisociales ganan importancia porque instalan imágenes, ideas, presunciones. Te doy un ejemplo muy concreto. En el momento, después del primer debate, Clarín, La Nación e Infoemba, tanto por escrito como en sus configuraciones audiovisuales, le reprocharon a Bullrich no haber salpicado a masa con la espuma de la navegación del yate bandido por el Mediterráneo. Pero en el segundo, la exaltaron por su actitud agresiva y directamente la proclamaron vencedora. En La Nación, un columnista cordobés llegó a decir que eso era, y cito textualmente, lo que le habíamos pedido en primera persona. Ahora, el efecto electoral que eso va a tener, lo sabremos después del escrutinio, no antes. Ahora, esto agrega incertidumbre a un proceso en el cual hay cosas muy llamativas. A pesar del dólar, a pesar de los precios desbocados, la desocupación es de las más bajas que se hayan registrado en los 40 años. Y el mal humor social que existe, que es muy acentuado, hasta ahora no se expresó en protestas masivas, ni mucho menos en episodios de violencia anárquica. Hay casos que se producen aquí y allí, pero no es la tónica dominante, no es lo que está acompañando este proceso electoral. Y eso también es llamativo. Y es un desafío para entender lo que está pasando. Que, por supuesto, después de la elección esto se va a reinterpretar. Después de la elección todo el mundo va a entender, ah, entonces, si hace una buena elección masa, será porque la situación económica no era tan mala como se decía, si gana Millet será porque las cifras no reflejaban realmente lo que ocurría. Digamos, se va a interpretar retrospectivamente. Hoy no se puede. Ahora, lo que fue muy impresionante son los golpes bajos de los últimos días, ¿no? Que es difícil, a mí me resulta difícil determinar el componente electoral de cada uno de ellos. Ahora, está todo teñido, digamos, por lo que falta para la elección, ¿no? No se puede, digamos, descartar el efecto o la intencionalidad electoral de cada una de estas cosas. Y voy a enumerar una decena. La primera, por supuesto, las fotos y las filmaciones de Martín Insaurralne, con esta fotomodelo tan graciosa, que, según sus propios dichos, siempre estuvo novios adinerados. Esa chica es muy graciosa. Bueno, el dólar paralelo cruzó la frontera de los mil pesos y la inflación de septiembre llegó al 12,7%, con más de 15% para los alimentos. Ustedes vieron que, en el último mes, el viceministro de Economía, Rubinstein, estuvo publicando datos que no eran del INDEC, sino del propio Ministerio de Economía, semanales. La inflación semanal. Y señalaba que estaba bajando. Bueno, no. No era cierto. Subió de 12,2 o 4 del mes anterior a 12,7 este mes. Y más del 15% para los alimentos. Esto es... Brutal. Muy brutal, muy brutal. Otro hecho de estos días es que el doctor Fernández volvió a los tribunales. Esta vez para denunciar por intimidación pública a Miley y a Ramiro Marra, a raíz de sus declaraciones sobre la basura que es la moneda nacional, y al Consejo de Marra de comprar dólares. Ahora, los dos se aferraron a ese inesperado salvavidas presidencial que llevó cuando se estaban hundiendo, y replicaron que se intentaba proscribirlos. Otra cosa muy fuerte fue que la señal de noticias por cable extra difundió varios aureos escandalosos de Melcoñán. Bueno, Melcoñán, acuérdense que Burris anunció que en caso de llegar a la presidencia sería su ministro de Economía. Burris creyó a Miley por haberle acusado de tirar bombas en un jardín de infantes. Massa propuso que los candidatos que pasen al balotaje de noviembre se sometan a una evaluación psicológica y psiquiátrica para verificar que estén libres de adicciones y que tengan equilibrio mental. Miley, que tiene sentido del humor, Miley tiene, digo, se enoja, grita, insulta, pero tiene sentido del humor. Dijo que Massa debería rendir un examen de Economía para ser ministro. Después, bueno, fuerzas de seguridad y de Economía allanaron la principal cueva responsable de la suba del dólar manejada por el nieto de un criminal de guerra croata que tuvo el abuelo estrecha relación con la Iglesia Católica con el menemismo y con la Universidad de Itela. Esto lo vamos a ver en detalle porque es muy, muy significativo. Otra cosa fue un título enorme de la Nación que dijo que un fondo buitre denunció ante un juzgado de Wall Street a funcionarios vinculados con Massa y Kicillof por realizar transferencias electrónicas de dinero. Y la décima, un juez federal declaró inconstitucional y nulo el decreto de Macri que permitió blanquear dinero negro a su mamá. Bueno, son demasiados golpes en apenas una semana y buena parte de ellos vienen propinados desde las sombras por agentes desconocidos de los cuales lo único claro es su finalidad destructiva. Se guardaron todos los carpetazos para los últimos días. Sí. Sí, vamos a ver, todavía falta una semana. Ahora, si todos estos golpes tuvieran el mismo origen sería la confirmación de la presunción del doctor Fernández de la invasión marciana. Yo creo que lo más probable es que respondan a centrales distintas porque tienen objetivos distintos. Ahora, lo que no se puede discutir es que el espionaje en gran escala fue una marca registrada del gobierno de Macri que, como la caridad bien entendida comienza por casa porque incluyó a las hermanas de Macri y a sus principales aliados políticos como Rodríguez Larreta. Bueno, que no se enojen los peronistas porque esto es un chiste pero Macri coincide con la vigésimo primera verdad de Perón los hombres son buenos pero si se los vigila son mejores. Bueno, vamos a ver más en detalle algunas de estas cosas. Bueno, la saga del bandido pareció dirigida a Escolar Amasa en la elección nacional y a Kicillof en la bonaerense pero tal vez tal vez termine dando una vuelta de campana al candidato de Cambiemos Néstor Grindetti pero Grindetti fue notable cuando digamos todo el equipo cambiante estaba lanzándose encima de lo de de Insaurralde si Grindetti lo minimizó y dijo que es un asunto de la vida privada bueno, yo creo que esto es un homenaje a su propia navegación por el canal de los Panamá Papers hubo una frase muy graciosa de de Gildo Infrán sobre Insaurralde como el estúpido que se fue a Marbella bueno haberlo echado inmediatamente intentó amortiguar el impacto para el oficialismo y de hecho yo creo que lo amortiguó porque digamos hemos visto en casos equivalentes digamos a Milman lo sostuvieron durante meses ahora con Melcoñán que sigue ahí con los pies enredados en el cable del teléfono pero bueno vieron que reapareció la Kunza ¿no? si en la conferencia de prensa de Bullish estuvo Melcoñán pero también estuvo la Kunza es decir no lo ejecutaron a Melcoñán pero son mensajes subliminales ¿no? digamos si este se ahoga con el cable tenemos el otro ¿no? ahora una cosa que está constatada es que el episodio de Insanralde no afectó la imagen de honestidad y austeridad del gobernador Kicillof ahora una cosa es la imagen de honestidad otra cosa es la sabiduría política Axel recibió en la plata a Facundo Moyano y Facundo Moyano no hizo no tuvo mejor idea que usar la reunión con Kicillof para proponerle que sustituyera a Máximo Kirchner en la presidencia del justicialismo provincial bueno el martes va a ser el acto del 17 de octubre el día de la acta peronista lo van a hacer en el estadio de Arsenal de Sarandí que es uno de los estadios donde hizo uno de sus grandes actos de la campaña del 17 Cristina y ahí van a estar juntos Kicillof Massa y Máximo Kirchner aunque Kirchner no va a hablar pero va a estar bueno el doctor Fernández atribuyó el salto del dólar a más de mil pesos a las declaraciones de Milley Milley había dicho que la moneda nacional era el excremento de los políticos argentinos y se mandó a tribunales para denunciarlo penalmente bueno Massa estaba furioso porque se enteró con el hecho consumado y Massa cree que así se victimiza a Milley que estaba en una posición muy comprometida por supuesto Fernández dice lo contrario ha operado una nota en Infoemba donde lo elogian mucho por por haber hecho la denuncia y dicen que lo golpeó mucho a Milley bueno yo creo que en un programa anterior yo cité la novela de Félix Luna Soy Roca y ahí Roca dice que en la Argentina cuando el enemigo es el presidente jamás se lo puede desestimar aunque sea un infeliz siempre será peligroso por supuesto los defensores de Milley inmediatamente pidieron su sobreseguimiento y dijeron algo dijeron que sus afirmaciones sobre el peso no procuraban infundir temor sino ganar las elecciones y en público Milley dijo bueno yo que tengo que ver con con esta situación si estoy haciendo política hace dos años y este desastre lo han hecho ustedes no yo ahora el fiscal Franco Picardi digamos podría haber desestimado ilímine esta denuncia que creo que no tiene ni pie ni cabeza no no va a prosperar claro pero no lo hizo en cambio hizo la acción y ahora va a tener que decidir María Servini la jueza la jueza federal penal pero que al mismo tiempo es la jueza electoral vamos a ver cuando lo hace porque evidentemente digamos va a tener un sentido muy distinto si lo hace esta semana en vísperas de elecciones que si lo hace después de las elecciones vamos a hablar un poquito de los audios de Melcoñan fueron grabados cuando ya había renunciado a la presidencia del Banco Nación y estaba procurando reforzar los contactos del estudio de economía que comparte con su socio Rodolfo Santangelo en uno de los audios Melcoñan habla sobre las ventajas que pueden obtener del Banco Nación y de varias empresas de primera línea asegurándose ingresos para un pozo común del estudio en otro los audios requiere un encuentro sexual a una empleada del banco a la que le promete una designación en planta permanente es muy impresionante la incomodidad de la piba en ese diálogo que le da larga le dice que no esta semana no puedo no bueno ya te digo yo te aviso y él le insiste le insiste le insiste él es su empleador es su jefe ¿no? o había sido y tenía todos los contactos en otro audio se jacta de sus relaciones con otras empleadas del banco relaciones se entiende largo y tendidos hay un aspecto digamos hay un aspecto muy repulsivo del caso es decir la difusión de los audios la realizó un político cordobés de apellido Méndez que no borroneó los nombres de las mujeres hay sonidos electrónicos para escucharse el audio pero cuando dice fulanita oís y no escuchás el nombre en cambio aquí dejó el nombre de las chicas pero no solo el nombre de las chicas sino también del hijo de una de ellas la piba le dice bañate nene y le dice el nombre al nene de modo que se puede identificar quienes son es realmente asqueroso eso es asqueroso por parte del que lo difundió y es asqueroso por parte del que lo hizo yo no intento restarle la menor responsabilidad a milconian en este asunto lo que pasa es que tampoco uno puede quedarse indiferente a esta forma de difusión absolutamente eso es bueno Bullish hizo una conferencia de prensa y dijo que era una falsificación hecha con inteligencia artificial ahora al mismo tiempo fuentes anónimas del PRO que es el partido que ella preside admitieron que era auténtico entonces ella en una entrevista posterior dijo que habían sido sacados de contexto que es más o menos lo que dijo él y lo que repitió ella en la mesa de Mirta Legrán ahora una cosa que me llamó mucho atención es la intervención de Massa en este episodio porque dijo que los audios eran basura eso es sin ludismo está fuera de discusión pero elogió Melconian en términos que parecen propios del aludido de Melconian dijo que era un profesional de la puta madre que degradación del lenguaje en la política ¿no? bueno esta vez hasta la mesa de Mirta Legrán el modelo de Otto Will había guardado prudente silencio ustedes saben lo que es Otto Will ¿no? es una tintura ¿no? sí tintura de pelo efectivamente bueno la acusación de Milley a Patricia Bull tirar bombas en un jardín de infantes es fuerte ¿no? es fuerte y es falso porque al margen de lo que haya hecho no haya hecho Bullrich en su militancia que está muy en discusión eso por ella está muy en discusión nunca nunca nadie puso una bomba en un jardín de infantes en la Argentina no existe eso ahora lo que sí hizo Patricia Bullrich fue colocar una bomba en el jardín de la casa del interventor militar en San Isidro el coronel José María María Noguer ahora si los postulados económicos de Milley son tan precisos como si hubiera en los jardines todo lo que se dijo hasta hoy sobre el peligro que significa es poco tiene una tendencia a pensar en niños pequeños ¿no? digo se le va la cabeza para ahí escucha jardín y ya piensa en niños cuando dijo de los niños envaselinados no sé qué cosa que el Estado era un pedófilo era un pedófilo en un jardín de infantes con niños atados desnudos y envaselinados digo tiene una especie de extraña fijación con los niños muy llamativa bueno Bullrich también niega haber puesto esa bomba en el jardín del coronel pero ahí tiene un problema serio y es que la fuente es su ex cuñado Rodolfo Galimberti que se lo contó a sus biógrafos autorizados Marcelo Larraqui y Roberto Caballero bueno en esta serie de desmesuras de la campaña la esposa además a Malena Galmarini pidió que a quienes especulan con el alza del dólar se les aplique el artículo del código penal sobre traición a la patria traición a la patria es un delito que solo se puede cometer en ocasión de guerra por suerte o por desgracia no se conoció la opinión de Moria Kazan no sé por suerte o por desgracia ¿qué piensan ustedes? no sé hagamos una rápida encuesta Marcelo Moria le hubiese dado gracia por lo menos a la cuestión entonces sería seguiría siendo un papelón de fondo pero por lo menos tendría José yo creo que la opinión de Moria suma pero a quién suma a quién a los patriotas a los patriotas bueno bueno Massa también gestionó a través del banquero Jorge Brito una declaración conjunta insólita yo no recuerdo declaraciones conjuntas de las cuatro asociaciones de bancos que operan en la Argentina que reclamaron responsabilidad a los candidatos presidenciales y proclamaron la solidez del sistema y ahí vino la respuesta de Milley de nuevo muy certera y se parece una policía del pensamiento bueno certera esta parte de la declaración es un poco con excepción de esta frase los bancos transpiran socialismo ahí se fue a la banquera el peluca pero miren lo que dice no trabajan de bancos toman depósitos y en lugar de ir y prestar hacenle el Ix entonces cobran y miran su problema es que con nuestro gobierno van a tener que salir a la bola de banqueros en serio no de apéndice del gobierno bueno esto es así es una descripción adecuada esto es impecable hay un circuito perverso vigente por el cual la actividad principal de los bancos es prestarle al Estado a una tasa mayor a la que le pagan a sus depositantes es decir toman tu guita en depósitos te pagan 10% y se la prestan al Estado cobrándole 20% los números son figurados porque va cambiando día a día por eso doy un ejemplo figurado ahora esto lo lo dijo Miley esto realmente estamos en pleno disparate lo dijo desde la sociedad de bolsa Bull Market de la familia Marra y nadie se cuida de nada no digo no se privan de ningún derrape nadie bueno lo de lo que mencionamos del juzgado de Wall Street Carlos Pañi publicó una nota en la tapa de la nación donde dijo que había en el título había un documento explosivo ahora esa calificación contrasta con la vaguedad de los datos que se origina en una presentación efectivamente ante un juzgado de Wall Street de un abogado Denis Ranisky que representa dos fondos buitres Glacial Capital y TRS Holdings que son dos sociedades de responsabilidad limitada que litigan contra el gobierno bonaerense porque no aceptaron entrar en el canje que proponía el gobierno de Kicillof bueno los alcances de esta operación los dejó muy en claro Alejandro Bercovich que publicó en la revista Crisis el documento completo se trata de un procedimiento que en Estados Unidos se llama Discovery es decir descubrimiento por el cual el juzgado ordena a una cantidad de entidades financieras que informen sobre todas las transacciones realizadas por determinadas personas ese documento tiene 35 páginas 8 fundamentan por qué de 11 fundamentan por qué le quiere cobrar al gobierno de la provincia de Buenos Aires pero 24 24 fojas es una lista de nombres hay centenares de nombres que es a quienes pide que se investigue que transacciones han hecho y esto incluye a todos los funcionarios del actual gobierno y a todos los funcionarios del gobierno anterior y a los empresarios encuadernados en la famosa causa de los cuadernos Fénix de Bonadir y Stornelli entre los investigados mejor dicho entre los que se pide que se investigue figuran Patricia Bullrich Pablo Abeluto la empresa Arroyo Rogelio Frigerio ahora Pani se centró en 5 funcionarios de la provincia de Buenos Aires del gobierno actual de Kicillof bueno déjeme sin perder un minuto dos denunciantes profesionales pusieron la nota de Pani en conocimiento del juez Julián Arcolini denunciando exclusivamente a los funcionarios de Kicillof bueno el ministro José Ignacio Mendiguren el subsecretario de Obras Públicas Diego Benítez el director de la unidad ministro del ministerio de seguridad Carlos Montaña la abogada Ana María Cecilia Bazán negaron dijeron que ellos no habían hecho ningún movimiento de dinero en aquellas jurisdicciones y dijeron y dijeron que esta era una maniobra electoral bueno lo único a mi juicio lo único explosivo de esta historia es la alevosía donde se maneja la prensa militante quienes son esos denunciantes judiciales llamé Santoro hace una década organizó las primeras movilizaciones contra Cristina esas que iban al obelisco se acuerdan pero lo hizo luego de reunirse con todos los gastos pagos en San Pablo con representantes de Paul Singer el buitre mayor y el otro José Magión Calda fue quien denunció por traición a la patria a Cristina y a Héctor Timero en la raíz del memorándum de entendimiento con Irán que era una causa que se mantiene abierta hasta hoy es cierto le bajaron lo de traición a la patria eso se lo sacaron Bonadio lo tomó lo recibió procesó a Cristina y a Héctor Timero en protección a la patria pero la cámara lo revocó porque era un disparate igual que el de Malena al pedir que se le aplique en traición a la patria a los que juegan con el dólar bueno vamos ahora a los allanamientos en la cueva del Croata ese allanamiento lo hicieron la policía federal la AFIP y la aduana en una financiera que operaba con el nombre de Fantasía Nimbus digo de Fantasía porque no existe no está registrada no el allanamiento lo ordenó el juez federal Marcelo Martínez Ligiorgi y puso en evidencia al financiista Ivo Esteban Rojnica que no no fue detenido porque se escapó y era responsable de una estructura para fugar dólares del país y sobre todo para elevar su cotización la versión oficial de acuerdo de acuerdo a la documentación que están estudiando es que Rojnica abría cuentas en Estados Unidos y en guaridas fiscales realizaba operaciones inmobiliarias en Paraguay transferencias a España Uruguay a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra y entre los materiales secuestrados hay planillas con los nombres de algunos de los clientes que compraban dólares ilegales entre ellos aparece Francisco Bullrich bueno el único hijo de la candidata presidencial cambiante es Francisco Langieri Bullrich es el hijo de Pancho Langieri y de Patricia Bullrich también se encontraron planillas donde figura la palabra salto y la palabra salto figura en la fecha exacta en que se produjeron incrementos bruscos en el tipo de cambio lo cual le hace presumir a la AFIP que había una coordinación entre mesas de dinero para forzar la disparada del dólar que es lo principal que se está investigando bueno ¿quién es Ivo Esteban Rosnick? bueno tienes un muchacho de 42 años un hombre de 42 años fue tema de tapa en revistas del corazón cuando se casó con una modelo cordobesa modelo cordobesa de una escudería de modelos cuyo director está procesado por administrar la prostitución la entrevistaron a la modelo y contó que él le había propuesto matrimonio en el hotel George V de París un buen lugar para proponer matrimonio como corresponde a una familia muy devota se casaron en la iglesia del Santísimo Sacramento e hicieron dos celebraciones una en el hotel Alvear y otra en la sociedad rural con una fiesta para ¿cuántas personas? 150 no ¿vos? ¿200? no 500 personas ¿qué están? casi Roberto Carlos un hombre de un millón de amigos bueno ahora cuando estaba investigando para su libro La Auténtica Odessa el periodista Yuki Goñi encontró en los archivos del Ministerio de Guerra Inglés un documento sobre Ivo Roznica que es el abuelo de Ivo Esteban Roznica detenido en 1946 cuando una de sus víctimas lo identificó en una calle de Trieste como el colaborador de las SS y de la Gestapo que arrestó a su marido y a su suegro en la ciudad de Dubrovnik y saqueó el negocio familiar tanto el marido como el suegro de esta mujer fueron enviados a un campo de concentración del que no regresaron El documento británico que encontró Yuki dice que Roznica vestía el uniforme de la DSS y que su tarea era la purga de elementos sospechosos y de judíos Goñi también encontró una orden que Roznica firmó en 1941 como comandante militar de Dubrovnik prohibía que los serbios y los judíos salieran a la calle o que mantuvieran abiertos sus negocios después de las 7 de la tarde en el año 47 el gobierno de Yugoslavia es decir dos años después de terminada la guerra y de la derrota del nazismo y del régimen croata Ustalla que sirvió al nazismo el gobierno de Yugoslavia pidió a los ingleses la detención de Roznica pero ya se había escapado a Buenos Aires por la línea de ratas que organizó el Vaticano bajo una identidad falsa llegó en la Argentina recuperó su identidad de Ivo Roznica e integró la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas la ACRE que es una una estructura creada por el Episcopado católica que la conduce a través de un sacerdote o de un obispo según los momentos y además el Vaticano lo designó a Roznica caballero de la orden de San Gregorio Magno bueno Yugoslavia se disolvió en el año 91 en la guerra de los Balcanes y ahí digamos surgió un estado croata reapareció el estado de Croacia y ese estado nombró a Roznica embajador en la Argentina pero el Congreso no le otorgó el Placet es decir el Senado tiene que darle el acuerdo que no el Placet una palabra en latín que sí me gusta porque pero no por los crímenes de guerra que en ese momento el Congreso no los conocía sino porque Roznica había adoptado la nacionalidad argentina entonces un argentino no podía ser embajador de Croacia el mismo año 91 Roznica y su hijo Mladen Roznica fundaron la Cámara Argentino Croata de Industria y Comercio que la presidió el Conde Marco Pellacevic el hijo del Conde Pierre Pellacevic es el amigo de la infancia de Mauricio Macri y su compañero en los torneos de Bridge mira distintas fuentes en los últimos días o meses o semanas han planteado que Macri le pidió a Pierre Pellacevic que ayudara a recaudar fondos para Milley ahora Pellacevic dice que no que él está trabajando para Bullrich y no para Milley bueno Mladen Roznica Roznica el hijo de Ivo Roznica y el padre de Ivo Esteban Roznica nació en Dubrovnik en 1941 cuando su padre era el comisario nazi del gobierno de ocupación bueno Mladen se graduó de economista en Londres y publicó dos libros cuyos títulos son muy significativos uno se llama socialismo o libertad y prosperidad y socialismo o libertad y prosperidad y el otro se llama economía del mercado versus neocomunismo viste que Milley dice que los bancos transpiran socialismo bueno Mladen Roznica pensaba lo mismo ahora no solo escribió esos libros digamos teóricos sino que también se ocupó de la Argentina el 17 de octubre del año 15 esto es una semana antes de las elecciones presidenciales en el club croata dictó la conferencia titulada las causas de la cadencia argentina 1916 2015 esto coincide absolutamente con los postulados de Milley no 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 es el kinerismo no es el peronismo hay que remontarse Terigoyen es el 16 bueno en la década de 1970 el hijo y padre de Roznica de Ivo Roznica defendió la política de desaparición de personas de la dictadura militar y tuvo una polémica pública sobre el tema en el Buenos Aires Herald con las madres de Plaza de Mayo en el 98 Serbia Serbia fue otro de los estados surgidos de la atomización de Yugoslavia y que justamente había estado enfrentado con Croacia pidió la Argentina la extradición de otro croata Din Kozakic ex jefe del campo de concentración de Hacenovac bueno en ese momento Mladen Roznica le dijo al diario La Nación que cuando el presidente croata Franco Tudnuan visitó Buenos Aires tuvimos que sacar a Saquic a patadas en la Plaza Martín porque es un desequilibrado es decir entre bueyes hay cornadas bueno el centro bicentral le pidió a Croacia y el argentinal la captura de Ivo Roznica y Jorge Camaraza lo entrevistó para el diario de la Nación a Ivo Roznica al abuelo Roznica no negó haber dado esa orden contra los serbios y los judíos sino que muy al estilo segunda aclaración de Bulli sobre el teléfono de Tinturian dijo que no podía hacer otra cosa en ese momento en Dubrovnik no había gobernador ni jefe de policía y tuve que hacerme cargo pura obediencia de vida bueno pero en esa entrevista dijo una cosa muy interesante dijo que él había estado cinco o seis veces con Menem en Olivos Menem era presidente todavía en ese momento que estuvo en Olivos que estuvo en la Casa Rosada que estuvo en el Colegio Croata de Urlingam que estuvo en Zagreb cuando Menem viajó estuvo con él y si vos te revisás un poco los archivos te encontrás que Menem incluso llegó a jugar un partido de fútbol con el equipo del Colegio Croata Cardenal Stepinac y además Menem hizo una disertación sobre la estadía en Buenos Aires de Ante Pavelich que fue el jefe del colaboracionismo croata con el nazismo así el jefe del gobierno Ustalla del cual formó parte Rovnica y en el año 2001 Rovnica apareció mencionado en la investigación sobre el envío de armas argentinas a Croacia durante la guerra de los volcanes como si lo hubiera sido uno de los contactos por el cual Menem envió armas a Croacia yo encontré una foto en el facebook de la asociación croata Hadran donde está Menem con el abuelo Ivo Rovnica y con el padre Mladen Rovnica y por supuesto con un sacerdote porque hay gente muy 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 creyente creen creen en Dios pero también creen en el oro hay una foto muy impresionante de la boda del nieto Rovnica con la modelo es difícil de escribir una foto pero es todo oro todo oro tenés que cerrar los ojos como con el eclipse porque te puede cegar tanto oro ahora Rovnica el abuelo en aquel momento en las entrevistas que dio negó que él o su empresa que su empresa se llama Pullover Fin hubiera contribuido a la campaña electoral de Menem en el 89 pero no pudo negar que si lo hizo a la universidad de Itela lo cual dio lugar a una serie de entredichos con Torcuato de Itela era el hijo del fundador de la universidad del mismo nombre que hizo una defensa pública de Rovnica negando que haya sido nazi que haya sido colaboracionista y desmintiendo al centro Wiesenthal de lo cual luego tuvo que desdecirse cuando le mostraron las pruebas una frase típica de Torcuato dijo bueno no van a pensar que por unos mangos que ponen en la universidad vamos a defender a un nazi claro que no es por los mangos que puso en la universidad bueno les mencioné también el fallo del juez Martín Cormick del fuero contencioso administrativo federal que declaró nulo por inconstitucional el decreto 1206 del año 16 por cual Macri modificó la ley de blanqueo del mismo año de modo de permitir que participaran progenitores cónyuges e hijos de funcionarios públicos la ley los había excluido por insistencia de Axel y de Felipe Solá según Cormick el fallo del juez la legislación tributaria es una atribución exclusiva del congreso que le está vedada al poder ejecutivo incluso por decreto de necesidad de urgencia la constitución del 94 admitió los decretos de necesidad de urgencia pero incluyó cuatro excepciones y una es la tributaria en materia tributaria el ejecutivo no puede ni siquiera dictar un decreto de necesidad de urgencia y este de Macri ni siquiera de necesidad de urgencia pasaba por ser un decreto reglamentario de la ley un decreto reglamentario de la ley que la desvirtuaba porque autorizaba lo que la ley prohibía bueno Massa explicó hace poco lo explicó varias veces pero lo reiteró hace poco que su negativa a permitir el blanqueo de los familiares de los progenitores fue la causa de su ruptura con Macri que Macri lo llamó por teléfono Macri estaba en Colombia en una visita presidencial y desde Colombia lo llamó por teléfono para pedirle que en el debate legislativo se permitiera el blanqueo de los padres y madres hijos de los funcionarios más se negó y a partir de ahí se pudrió tomar que lo llamó ventajita y lo odia ahora la nulidad del decreto la pidieron por un lado la asociación civil de abogados ajus de la plata junto con los diputados de entonces Juliana Di Tulio Diana Conti Rodolfo Taylade y por otro lado por separado el diputado Felipe Sola que en aquel momento era del partido renovador de masa y que había participado en el debate legislativo justamente impulsando la restricción para papá y mamá bueno la semana que viene la AFIP va a dar la nómina de quienes deberían y acá cito textualmente ingresar todos los tributos no abonados respecto de los bienes incluidos en el blanqueo tales como impuesto a las ganancias impuesto a valor agregado impuestos a los bienes personales y todos aquellos que correspondan según el caso concreto así como los intereses del pago fuera de término que los intereses por el pago fuera de término son una pelota estamos hablando del año 16 estamos en el 23 ahora 7 años de interés compuesto ahora quien encabeza la lista de la AFIP de quienes van a tener que garpar lo que no garparon Alicia Blanco Villegas la madre del presidente ahora miren miren lo que es la astucia de estos manejos financieros Alicia Blanco Villegas no se presentó al blanqueo el que se presentó al blanqueo fue Gianfranco Macri que podía porque la ley proscribió a los padres a los hijos y a los a los cónyuges pero no a los hermanos ahora cuando se investiga el tema Gianfranco se presenta a blanquear los fondos unos 35 millones de dólares de un fideicomiso creo que era en Austria ahora la beneficiaria final del fideicomiso era Alicia Blanco Villegas es decir lo hizo Gianfranco pero pero beneficio de mamá que realmente este mundo de las finanzas es una cosa ahora el tema es que estas deudas prescriben el 31 de diciembre de este año ahora hay una ley 11.683 que dice que cuando en la declaración jurada que presenta un contribuyente hay conceptos improcedentes bastará la simple intimación de pago lo que permitiría la inmediata ejecución fiscal en cambio la el código de procedimientos en lo civil o comercial dice que la apelación tiene efecto suspensivo si la apelación que obviamente van a ser este los los afectados se presenta ellos van a invocar que se suspende el efecto de la resolución con lo cual el 31 de diciembre prescribe y esto es jueguito para la tribuna ahora si la AFIP se atiene a este artículo de la ley que dice que cuando hay conceptos improcedentes se puede ejecutar en forma inmediata sería distinto ahora a mi se me ocurre que sería un milagro conociendo al poder judicial argentino mi país que alguna instancia judicial no protegiera a mamá Macri de la pasión del fisco por las cuentas claras sería un milagro tan grande como que Massa sobreviviera en competencia y se impusiera en el balotaje del 19 de noviembre partida el cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bollis y Guillermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM530 a la campị de la camp�ima del 20 de noviembre y la colaboración la participación de la campagna